Es que se me ha olvidado dar las canchas, se me ha olvidado dar las gravas, ¿sabes? Pues nada Loco, que nunca serás capaz de separar una de cajas ¿Pero en partida o en la vida? En todos lados No sabemos cómo, pero en todos lados No sé, prueba a llamarlo, si no, no sacaste llamada Otra vez Es que ya estoy bien cantido, ¿sabes? Entonces no Estás comprometido con una gorda Esto, ¿nos crearemos un grupo de cosas para nosotros en el plan polar del Black Desert? ¡Naaa! ¿O poderemos a todos? ¿O poderemos a todos? ¡Qué va, tío! Si vamos a hablar de Black Desert los primeros días Ahora que estamos tan hipeados Luego más tarde hablaremos lo justo Pues como se habla de otros temas Además es nuestro grupo de fuego ¿Cuándo habíamos hablado del DEDA por ahí? También es verdad Bueno, es verdad Cuando aprendí cómo se subían las armas Hice una explicación No, lo hice en vídeo Pa' atrás, pa' atrás Si tienen cortete Pues vamos a darle envidia un poco ¿Cuándo se ganea a Leon? ¿Cuándo se ganea a Leon? ¿Cuándo se ganea a Leon? Desde que estaba en bronce Pues la verdad es que el mejor contestación no ha sido... No, ha ganeado a Mundo al final El Mundo tampoco se ha ganeado Este bardo ven ya no es como el del anterior partida El anterior ni siquiera me intentó sacar dinero A base de ataque en base ¡Ganeado a Conmau! ¡Hijo de eso! Conmau, aunque parezca mentira Se pone colorado ¡Colorado! ¡Ay, que parezca mentira! ¡Se pone colorado! Cuando te escupe Se pone colorado Buen intento, bitch El driver me ha dicho que quiere de hostia ¿Estás de acuerdo? ¡Oh, oh, Bardini! ¡Uh, ha sido un gran fallo! ¡Fíjate! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Un Geal? ¿De Brave? Sí ¿Otra vez? Pues no sé Yo final no tenía 40 segundos Me he quedado ¿Me quieres quedar? En verdad es que no tienen nada Ni nosotros Bueno, ni yo Yo no tengo maná Pero... El justo para partir Es lo que viene siendo Toda la boca Vámonos Ahora sí, ahora sí Ya hemos limpio bien la oleada Chaval Mira, cojo Voy a tu casa y te parto ¿Cómo se nota que llevo Dos días sin jugar Al real, chaval? ¿Me cuesta? Tío, estoy muriendo ¡Qué pareja mentira! ¿Me pongo colorado? Ah... Estaba esperando a vosotros Me mola un puñado, tío El eco todo Lo que pasa es que me da cosa jugarlo Pero... Me mola para mí Parece que le está dando cerita A Nautilu Pero sin ningún guac Y está para llegar a Trindamer A... Hostia, pero ¿para qué se le tira A Trindamer? Bueno, se le va Se le va Hostia, ¿eso es la furia? Pero ¿para qué? ¿Sabes? Si se estaba yendo perfectamente la furia Y hijo puta que no tienen mana Me cago en tú, tu raza Que lo habías hecho bien Y que se tira otra vez Tenemos a Juni En partida, loco Es seguro Seguro que es Juni Ya voy a la otra partida Que vimos de inmortal Muchos minions aquí, eh Creo que son todos La verdad, la verdad Mi uña arriba, mi uña arriba Vamos, hazme caso Pero son todos suyos Espérate, tanquealos ya ¿Ya que te has puesto? Freceo, loco Vamos a apurar los war, ¿vale? Y hasta que no vengan ellos O estén a punto de venir No los ponemos Hay que usar mejor los recursos No está el mío Yo pongo el que está cerca Nuestro Y tú pones el que está lejos Lo puedes poner ya cuando quieras No sé si me explican En qué sitio era Pero... Sí, creo que sí Vamos que yo lo pongo en tribus Y yo lo en río Qué bien me explico Tendríamos que gastarnos ¿Otra vez? Eso va a mí Aunque no me vale una mierda Mi armadura de evolución, ¿no? Para mí que es el mismo bardo Pero se ha visto un tutorial Ha sido una muy buena ulti La de bardo La tuya ha sido normalita Lo, el chaval Y luego dicen que por qué no te reporto Si la cuestión es por qué no te reporto Anda, pon una marca a eso ¿Qué tienes? Tengo flageal No, avisadme cuando puedo juzgar o meter a calle aquí Ha sido una pena No, pues no estaba quedando mal, ¿eh? ¿Meto calle aquí o algo? No, mételo Chela, chela, chela ¿Dónde estás ahí? ¿Estás con esto, hijo de puta? ¿Sabes que nos estamos metiendo en un pollo, no? My love Sí, 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 parece Pero este siempre suele salir bien, loco Hazme caso Sí, un por el rey ¿Qué haría? Eh, avisadme cuando necesita este para ir a la… Que ahora le das lo que quieras, loco Que me da pena que lo meto a esa llamada, sino hace falta ver al loco Pero... Es un poco de lío. Por eso... Estoy esperando a que me digáis cuando... Como, espérate, espérate, espérate que me vaya a maquear. Te parto las piernas. Oye, ¿has visto cómo me la ha marcado? Que voy 5-0. ¿Yo qué he hecho esta partida para ir 5-0? ¿Qué está pasando esta noche? He contado dos veces a Driven y... Otra vez a Driven y dos veces ahora en el Río, sí. Y una vez a Bardo. No sé, pero que... No sé, esto es muy fácil, ¿no? Es muy... Yo qué sé. No sé, que cuando vas conmigo todo es muy fácil, ¿sí? Que te des por culo. Wow. O vamos a jugar al revés. Vamos a jugar al revés. Si subiera a Platino podríamos jugar juntos. ¿Están siendo dragón? ¿Me lo parece a mí? No, no. Estaba solo... Te lo parece a ti. ¡Maricona! No. Ese dragón parece que sigue medio puleado. No, está atacando a este tío. No está puleado, en verdad. Voy a ver. ¿Qué puede ser? Pues... No estáis llamada por... ¡Hacho! ¡Déjate con Calle! Ni que fuera tu novio. Coño, por fin. Puto Calle. Es que... Es que... Es que... Es que empieza un poco debilitado en eso, ¿eh? Otra vez el ulti. Me cago en una leche, Bardo. Se ha curado. Creo que toda vez no lo consiguió. Empez... 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 Es que empieza muy en la mierda, ¿eh? En esa teamfight, loco. Dame las coordenadas. Oh, si tuviera guardada la Koopa después del salto. Vamos a intentar algo, ¿vale? Tengo pocas cosas. ¿Tienes algo de Warp para ponerme antes, o...? ¿Puedes poner algo de Visión? No, me quedo yo con el pokeo. ¡Viene Ari! Los mantenemos. ¿Vale? Como me imaginaba, se habían ido. Sí, se han ido ya, perdón. No, vente aquí conmigo. Tanquea ya la misma vez, abre marcas. Espera unos segundos. Hostia, si le das con la marca. Hostia, pues me la ha jugado como si lo hubiera dado, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Gracias. El curar... Qué predecible era el bardo cuando... Hostia, chaval Madre mía Vamonos, vamonos, vamonos ¿Qué cojones está tirando TP aquí? ¡El Cedal! ¿Cómo se puede ser tan mal perdedor, tío? Hostia, di una cosa, tienes la mano en el pantalón y la estás moviendo describiendo suave el círculo Te estás tocando Chaval, hay que... Creo que lo del Mejores Real de Europa se me ha quedado corto, tío Voy a tener que apuntar más arriba Good play, good play, good play, pues claro, eso, tío Chaval, estaba hablando con un novato ¿Se han ganado ya? No, hemos tenido una pelea ahí bastante épica Contra un Tryndamere Yo no quería decir nada, chavales Pero con todo esto de que... Forgiven se va A mí me han caído un par de llamadas Diciendo que se quería sustituirlo, pero claro Me pillan en el poder, está, vale No puedo Yo a veces lo flipo solo, ¿sabes? Tampoco hay que meterle mucha presión a estos La fase de línea es totalmente favorable para nosotros Draven, tú ya sabes lo importante que tiene De su early va 1-3 ¿Tú crees que se ha ido a FK? Lo dudo ¿Lo matamos? Voy adentro ¡Ay, mierda! No tengo daño, pero... Si le daba, se iba más calentito que nunca Va a venir Tryndamere en ya Tryndamere... Y un Draven súper debilitado, también hay que decir Tienen cuidado de si viene el medio con Tryndamere con tal Buah, es que mirad la experiencia que estamos quemando, tío Es brutal Tienen un pink en el blue Ahora Pua, le has obligado a omitear el blue Eso es un poco humillante, ¿no? Si, pues me trae una cual pequeño Vamos a medio a hacer un poquito de presión De hecho, la Aris se pone ahí en modo ahora, ¿sí? No ha sido la jugada más bonita del mundo No, no ha sido la más limpia de la historia, pero... Puede ser Funciona, ¿no? Ay, me cago en el puto bardo Nos podemos mantener aquí Bueno, es que... Lo que no me va a gustar es que... Espera, es que Jarman está ahí contra el... Lo que no me va a gustar nada es que lleven al Xerath, tío Por el... Da igual Tenía la Q cargada, ¿eh? Ah, mira, le da la vuelta perfecto, tío Para que no me dé el slow Te pones de cara Te da el slow solamente si estás de espalda Hostia, hostia, hostia Que ahí sí muere, ¿para qué tira ese túnel? Oh, no Ufff Bueno, ¿qué está pasando aquí, Kai? Gente banea y... Ya Ya, hombre, ya era baneando Pum, nosotros no estamos en 20 minutos Para conseguir empezar una partida antes No exagere Han sido 17, ¿sabes? Lo que estoy flipando es que todavía me aguante el manao Con la de tiempo que estamos aquí Uy, en el review no tiene ulti Ojo Vaya zoom Ojo Que salvada de tú Es que sabía que iba a quemar todos los Summers Pero me ha encantado esa de... Buah, este pilla Me cago, ¿eh? ¿Tienes marca? No Pues... Es una pena Es que esa es la que está seca Hostia, el Nautilus Ese no me gusta Te acabé un Nautilus No, pues entonces no te pido que no para de morir contra Echo Me da igual No me gusta No me gusta en sí el personaje Encima va con la King de astronauta Pero mira a la Aries en plan de... Aries flaseó en la cara y ha fallado el Char Pacho, pues como no se lo mate a ese tío A ver si es normal que nos siga en nuestro nivel, o sea... Digo, hablábamos antes de la jugada de bot Pero con ese turn de Teralta pasa a ti lo mismo, ¿eh? Con... Ah Ja, 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 ja Sí, porque ya me... Ya me veía una carrera de defensa muy larga Ya me veía el Dreamer ahí pegando Entonces cuando lo he visto ahí tan de posición, ahí tan bojavilla Y digo... Buah, me tiro con la A en su cara Si tengo los dos Summers Me escapo seguro, ¿sabes? Además, te la he agradecido bien matando al otro, loco Eso nos han dejado el medio abierto Se ha ligado por los de top Pues por eso, nos han dejado el medio abierto Sí, 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 sí Y, eh... Chau ey Tú no saques mucho morro que tú eres el primero en pillar al loco El Drive Estaba ahí sacando... Chepa Nos quedamos, nos quedamos Me quedan 10 segundos de la partida Dos sub render al 20 Es tan humillante La noche estamos bastante inspirados Bueno, a ver Es el nivel básico que hay siempre Con el real, loco Con Brawl Que flipado, loco Por lo mejor la palmo Si nos llevamos algo, gracias a tu muerte Pero no huyas tío Y mueres como una perra Pero no huyas tío Y mueres como una perra Nooo, he apuntado super mal Nooo, he apuntado super mal Te voy a decir una cosa Si en el fantasy me pudiera poner a mi Porque ahora mismo vídeo es cero, va Me cago en todo tío Ya hemos tirado ese inhibidor Vamos a recoger la zona de abajo Esto es lo que es Joaquín Que va aquí en C16 El eco va a dificulto No, 1-1-8 Eso es porque nunca ni te quita las piernas Eso, no, eso Ya no, bronce es lo que Vale, que yo solamente conozco el ir pa'lante Y luego si pierdo esta Que si pierdo esta pa' ¿A dónde? A bronce 3 ¿Que estás en bronce 3? No, que en bronce Estaba en broma pa' bronce 1 ¿Pero tú no te clasificaste en plata? No Loco ¿Quién eres? Si tú sabías jugar corki Yo soy una sombra, soy una sombra lo que era antes Bueno, antes da Antes da un poco Antes da un poco, es que fuera Ah, no me ha dado asistencias No, no, no me ha dado asistencias Sí, pues el corki de Edu perfectamente podría estar jugando en oro Sí Qué cosa, qué cosa Le faltan mecánicas normales a la de Gary Pero lo que es las del personaje las tiene entre las dominas Muchas veces se va por ahí Estando el rojo ap y tal Bueno, y Google Play creo que ha sido un 12 o 13-0 O sea, bueno, ¿otra partida o qué? ¿Qué es esto más rápido? Sí, está roto